Esta es la historia de una noche en la selva de África, esa tierna madre espiritual de todos nosotros. Qué cosa, hermano, perdido en esa cepa a medianoche, y yo buscando a Barrera, busca que busca, busca que busca, y Barreto no apareció, qué calor, qué oscuridad, y Barreto no se aparecía por ningún lado. Yo creo que por ahí se hace con la mano alefántica, a lo mejor nosotros tenemos que tocar baile en el espante, pero no importa, los que el espante son de Guadalajara, y como Guadalajara hay que echar pa'lante. ¡Barrero! ¡Barrero! Pobre elefante, siempre barante, pobre elefante, siempre barante. Oye, Orepe, yo voy a preguntarte una cosa, tú no has visto a Barrero por ahí, cuando yo lo vi, allá atrás, mira, ahí viene un contado de un alefante, ¿sí? Oye, qué grande está ese elefante, Nacho, tremendo elefante. ¡Cuidado, cuidado, no me voy a pisar el elefante, muchachos! Yo solo tendré que tocar que anoche, tú tienes que cuidarte. ¡Barrero! 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 Policestante, siempre barante, ¡Barrero! ¡Barrero! Mira chicos, ya Barreto viene montado en el primer elefante que viene Míralo, míralo chicos, mira, oye que grande ese elefante Este Barreto monta en el elefante Hijo de los bacanas